Cuando se reunió, se comprometió a la contrabando. Lo planteado sobre el sistema de contrabando, y se convirtió en el equipo de la gente, y agarró el azúcar. Petroparro producía alcohol, pero igualmente se ha perjudicado, porque se ha producido más de 11.000 hectáreas en la zona. Se ha producido más de petroparro, pero ya se sabe nada. Por ejemplo, los productores de la zona, y tomate, que sea, o vende mía anteriormente, cuando vende mía, a cuando vende mía, vende mía. Por lo menos, ¿tú llamas la esperanza entonces? No, ahora vende mía como cañicultor petropar, ahora es en día, o cumplí, gíwe.